Voy a hablar ahora, pero voy a pedir la anulación de la audiencia porque no dejaron compartir pantalla cuando no está en ningún lado estipulado que yo no lo pueda hacer. Muy bien, la escucho y le voy a dar los cinco minutos así no pierde el minuto 20 que perdimos ahora. Por favor, que estén los cinco. Gracias. Sí, la verdad es que no lo perdí, yo lo perdí en ustedes. Como arquitecta especialista en normativa para construir, aplaudo la ampliación del pulmón de las manzanas y la revisión de alturas en algunas zonas, pero objeto entre otras cosas. Uno, es una falacia decir que bajan las alturas en los barrios de baja densidad. Podemos demostrar que las superficies de tonificación con nueve metros de altura en el SAO 1 con el USAR 0 se reducen al 65%. Y en cambio, subir un piso en el SAO 1 significa intensificar la construcción de cuatro niveles en las que seis a ocho familias vivirán ahí en lugar de uno. Dos, es imperioso además que en los distritos de baja densidad no sea obligatorio construir sobre línea oficial, porque además de restar espacios verdes que morigeran la temperatura, producen visuales interesantes que marcan la identidad de algunos barrios. Para eso hay que quitar la idea de edificio consolidado en estas zonas, dado que cualquier construcción abandonada de seis metros de alto entraría en esa categoría. Tres, cuando hablan de ciudad deseada, deseamos por quiénes. Queremos una ciudad compacta. ¿Quiénes quieren? Los funcionarios tienen que hacer lo que quieren los ciudadanos que los votaron, porque esto es una democracia. Más del 60% de las construcciones de la ciudad son de planta baja y un piso. Los que viven en edificios de departamentos tienen derecho a echarlos de la ciudad, obligándolos a una o dos horas diarias de viaje, porque queremos ver el sol y vivir tranquilos. ¿Por qué no llenan de edificios las grandes avenidas que tienen tremenda capacidad ociosa según la altura actual y todos los medios de transporte? Lamentablemente, como no me dejan presentar, no pueden ver la comparativa de cabildo y juramento de toda la capacidad ociosa que tiene con la normativa actual sin necesidad de agregar alturas ni arruinar a los barrios. Y no por eso, tampoco necesitan destruir un barrio antiguo de casas bajas como el Villa de Voto, solo porque se originó alrededor de una estación de tren. Pobrecitos tienen la culpa. Numerosas asociaciones vecinales y comunales dedicaron muchísimo tiempo para presentar diagnósticos y propuestas que descartan en este proyecto, desaprovechando una oportunidad única de ejercicio de la democracia por un acudo inexplicable en sacar un código sin consenso. Se llenan la boca hablando de identidad de los barrios y presentan los objetivos para lograrlo. Fíjense a qué llaman identidad. Obviamente es la diapositiva que muestra el gobierno, en donde llaman identidad a consolidar el desarrollo urbano, fomentar el completamiento del tejido, incentivar la mixtura de uso. Todo lo opuesto a lo que están pidiendo los vecinos. Como no soy urbanista, le pregunto de inteligencia artificial, que es algo tan a mano como ver la ciudad real en 3D, y me habló, sí, de preservar, pero de muchas otras cosas que no se mencionan y que no se ven en la diapositiva que no me dejan presentar. Fachadas y materiales, uso del suelo, diseño y protección de espacios públicos, participación ciudadana, planes de mantenimiento, incentivos y beneficios. Dentro de la morfología sucede la vida. Acá es solo morfología. Si se fijan, la mayoría de las condiciones respetan la ciudad existente. Este código, en cambio, está orientado a la sustitución. Pensado para los desarrolladores inmobiliarios, sino para la gente que vive en la ciudad. Teniendo en cuenta que la población de la ciudad no varió en 77 años, este código debería estar orientado a la rehabilitación, que como sabemos es más sustentable, reduce la generación de residuos y traslado de materiales, ahorra energía, y obviamente reduce la huella de carbono, como presenta en un documento el colectivo AS6030, al que yo pertenezco. Por otro lado, no se abordó el tema de saturación de uso, uno de los principales reclamos en algunos barrios. Va a ser una sorpresa cuando salga aprobado en segunda lectura. No acuerdo tampoco con los edificios de oficinas completos en zonas residenciales, que no tienen en cuenta el impacto ambiental que generan. Tampoco con la ocupación del centro libre de manzana con estacionamiento. Los estacionamientos deberían ser operativos en esos casos, como sucede, como en la mayoría de las ciudades del mundo les alientan el uso del automóvil, y acá los comentan. Lo exigen, perdón. La capacidad constructiva adicional es un acuerdo disparatado con los grandes desarrolladores, porque a nadie se le ocurriría que para promover el sur hay que premiarnos sobresaturando el norte de la ciudad. Las áreas receptoras es otra de las sorpresas que nos preparan para la segunda lectura en franca contravención al plano ambiental que solo va a cosechar amparo. ¿No sería más fácil derivar todo el dinero que se cobra de plusvalía, que nadie sabe a dónde va, para resolver el problema habitacional y desarrollar el sur? La ciudad es un organismo vivo que va cambiando constantemente. Poner un plazo máximo de ocho años para revisar el código también es un despropósito, sobre todo si no hubo un diagnóstico. Por último, como integrante del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas que ha logrado poner en la agenda la importancia de los espacios públicos en su relación con el río para el disfrute de las generaciones actuales y futuras, adhiero al documento oportunamente presentado que reclama para el distrito joven en un parque público con franco acceso al río. Los sectores 4 y 5 deben volver a ser lujo. Les recuerdo que el segundo artículo de la ley 6 determina que la autoridad responsable debe explicitar de qué manera tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía y en su caso las razones por las cuales se desestima. Espero que no sea otro motivo de amparo la falta de explicación de estas desestimaciones. Muchas gracias. Gracias. El señor Gregorio Miguel Anchov, DNI.